Sabia yo que esto no podria acabar bien Llevo 5 limitas Bueno, es que este chaval lleva como 10, ¿no? Bueno, bueno, bueno Hoy vamos a hacer un Food Draft Challenge y tenemos como invitado a quien tenemos como invitado A mi, hola, buenos días Bueno pues estamos con Neyadri, tendréis su canal en la descripción muy buen tío, tenéis que pasaros por su canal y darle a, bueno amor, darle una suscripción y todos los likes que queráis, os veis sus vídeos, porque la verdad que están muy bien y hoy estamos aquí para hacer un Food Draft Challenge de la Copa América, tenemos que escoger jugadores de la Copa América y si no conseguimos escoger jugadores de América, ¿qué pasa Ney? Pues mira, si no coges ninguno de la Copa América, te comerás, como veis aquí, dos olivinchias o sea, dos aceitunasas pero, si, eh, acertamos uno, depende de la media, el que tenga más media se libra de comer nada, pero la cosa es ir metiéndote aceitunas en la boca, pues hasta que consigamos el 11 inicial en mi canal y los reservas y los suplentes en el canal de Neyadri, porque esto es ida y vuelta en su canal, así que hay que pasarse lo tendréis todo en la descripción, chavales si señor, te voy a fundir tete estoy listo, estoy aquí en las formaciones querido compañero le damos a las formaciones en tres en dos, en uno, ya vale, si, si, si vale, vamos allá, vale bien, ¿te ha salido alguno de América? eh, la verdad es que me ha salido el señor, hostia, hostia, hostia si, me han salido dos vale, dime media 96 ya me como yo, tío vamos una, no, tú eh, si, porque me ha salido de América pues me meto una ya en la boca y ahora ya va a costar me va a ir costando hablar me va a ir costando hablar poco a poco joder, tío nada yo tampoco, nos metemos dos ay, dios ya empezamos, tío es que se va aplastando en la boca también, ¿sabes? ya, pero a la que lleves doce yo tengo tres o sea, entonces tengo diez jajaja claro, claro, lo que tú digas, compañero otra vez joder ojo, tengo dos no 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 me, me he hecho dos es que, tío tendríamos de haber hecho una, tío te has flipado joder la llevo 7, 7, 7 a ver y me quedo no quedo a mi chaval otro central, ¿no? jajaja esperala bueno yo te mueres despido yo el canal, ¿no? jajaja jajaja jajajajajajajajajajajajaja ahora métete bueno sólo una es porque tenía uno es que las tengo todas aquí dio pues llevan tres ya tres ya duele imagínate siete como llevar a su jugo y ya le da otro central y más salido uno a mí ninguno estás en la mierda de este balote a ver otra dos y llevas nueve sabes yo llevo tres y ya lo noto o cuatro no sé cuántas llevo a ver si te vas a quedar sin olivas para mi canal a malas creo que el señor gandía tiene albóndigas depende de cómo hacemos albóndigas bueno se viene muerte en directo siguiente siguiente vamos te he entendido te he entendido es que no sé ni lo que dice el tío es que no sé ni lo que dice el tío a ver si he ganado yo di si has ganado tú di vale vale pues nada comenten más vamos rápido porque si no vas a morir medio centro Me cago la puta madre que lo ha ido Pastore, 84 Vale, pues come, come Venga, pa' hacerlo más rápido Otro me desvento, va Mierda, yo guarín un solo Guarín 81 Mierda, una no solo Vale, lo pongo todo pa' un lado Ahí, ahí ¿Ves? Tengo un lado que parezco un hamster Y el otro, rapísimo y bello Claro, claro, claro Vamos con el extremo izquierdo ¿Qué pasó? Oliva in the air Oliva Sabía yo que esto no podía acabar leyendo Llevo cinco olivitas, ¿no? Sí, 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 bueno, pero es que este chaval que va como 10, ¿no? Vale, vale, dale, dale al extremo izquierdo antes de que te muera No podía, o sea, he tenido que escupirlas, no podía Hostia, que puta arcada, tío Buah, estoy llorando, de verdad Estoy llorando A ver, he tenido que escupirlas Me han traído una arcada que flipas Si ya veis que estoy llorando A ver, vamos con el siguiente O sea, no podía, no podía continuar Siguiente, va Like por arcada, ¿no? Menuda arcada, cachaval O sea, dejar vuestro like Aquí te he ganado yo O sea, te he tenido que ganar En este jugador te gano Neymar 96 ¿Seguro? Ah, Neymar 92 Que risa y que arcada O sea, dejar vuestro like Como dice la camiseta, like it O sea No me jodas Suárez, por favor ¿No te salió Messi? No, me ha tocado Fue en salida a Héroe Agüero 91 Bueno, pues me meto una Que ya total, para lo que queda de vídeo Pues mira, me la meto Ah Esta me la como Esa ha sonado divertido Esta me la como Madre mía Os voy a poner una foto ahora En pantalla De lo que hay aquí Porque es increíble, tío O sea Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once ercitunas Tenía en la boca Normal que no pudiera O sea, la arcada Tenía que llegar tarde o temprano Es que Es que yo O sea, la gente que esté ahora Viendo mi equipo He hecho todo Equipazo de De Sudamérica Menos O sea, de decir De Sudamérica Menos bufón Todo lo demás es Yo solo tengo De Sudamérica De Sudamérica Tengo Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Y tendría un quinto Lo que pasa que Pepe Lo ha escogido sin querer Así que Yo he conseguido cinco De América Saca Yo he conseguido diez ¿Sabes? Es que Madre mía Neyadri, por favor Ay, mi madre El vixo Ay, mi madre El vixo Bueno, chavales Pues es aquí el vídeo De ida O sea, ahora tendréis En pantalla y en la descripción El vídeo de vuelta Que aún queda Mirad todos los jugadores Que quedan O sea, hay que escoger Todos esos Y las aceitunas Estas yo creo Que se me van a acabar Porque madre mía Si me tengo que meter Otra vez todo eso En la boca Madre mía Pues hasta aquí El vídeo de ida Como os he dicho Tendréis el canal De Neyadri Y el vídeo de vuelta En la descripción Hay que pasarse Y darle mucho amor Suscribiros Y dejar vuestros likes Y nos vemos ahora En el canal De Neyadri ¿Sí o qué? Sí, sí Vamos a hablar de hostia Vamos Vamos para allá Vamos Puede que te gane también Otra vez Pero por qué no me salen Sudamericanos, tío 87 brasileños Con lo que yo os quiero Con lo que yo os quiero Gente de América, tío Y no me salen No me salís No te quieren, tío Lo siento Lo siento De verdad, eh De verdad Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud